Bienvenidos a Banpa 2 Hoy vamos a comer Min Paus Bueno, hoy vamos a comer Min Paus Y tenemos por acá Tres Min Paus Super Cute Que son del restaurante Master Pong No esponsoreado No esponsoreado, lo compramos otros Tenemos de Pandita Pandita Pau, Panda Pau Pollito Pau Y Osito Pau ¿De qué era este? El Panda Pau es el único relleno que sabemos Que es el chocolate con maní Y el pollito y el osito son totalmente una sorpresa Sí, o sea, el sabor es misterioso porque en la aplicación no decía que el sabor era En la vitrina ahí, o sea, los normales, los que son totalmente blancos Me preguntaba qué era, pero nunca lo hemos pedido en mi familia por lo menos Sorpresa Es que ya hemos comentado si también tú has probado alguna vez algún Min Paus Pero este de acá es dulce, así que vamos a ver también Una, dos, tres Bueno, en su primer momento pensé que el maní iba a ser tipo mantequilla de maní Que te ha soltado saber más tipo chocolate con maní Me parece crema de chocolate con maní Nada mal Me gustó El pan El pan Me gustó Que sea más como Es el tipo de panes que Nos dicen comer con Min Paus En el que la amiga como que se deshace en la boca Este es más como que Si le haces una gran mordida Cuesta pasarle Momento fizi fizi ¿Qué pasa, no? Que definitivamente es algo que sí volvería a pedir Por lo menos el panda me ha gustado mucho, porque yo soy bien dulce. Yo también, pero en mi pago, debo confesar que lo prefiero un poco más salado que el dulce. Bueno, pollito. El pollito. Va a sobrar uno porque tenemos tres, vienen de tres en tres. ¿Quién tiene aplastado, yo? Sí. Yo sé que tiene un riquito aplastado. El mío tiene una naricita normal. ¡Pero que se me ha comprado! ¡Pero que se me ha comprado! Leer un tutorial de este pollito. ¿Tienes que creen que sea de relleno? Dejen su comentario. ¡Dejen su comentario! Momento youtuber. Ya bueno, entonces a la de tres, mira a su Cristita. ¡Sí! ¡Ya! No me hace mirar posible un poquito. ¡Ya, me tengo razón! Ya. A ver. Una, dos, tres. No lo distingo. Pero es algo que he probado antes. Ajá. ¿Sabes qué siento? Mango. Pues sabe. Ajá. O sea, no es un mango natural, pero sí es algo como que ya he probado antes. Naranja. Sabe tropical. Sí. Definitivamente es un sabor tropical. Listo. Bueno chicos, lamentamos informarles que dejó de grabar en minuto ocho. Es decir, cuando estábamos... Bueno, no en minuto ocho. Si ya se será otro, mejor lo editemos. ¡Sí, payasitos! Sí. Pero nosotros, Jarellis hace como el minuto cuatro, pero nosotros el ocho. El ocho. El ocho. Ya bueno, ya sabíamos de qué es este, que este era misterioso y ya sabemos porque ya lo hemos abierto. Queremos ser honestos. Igual no se grabó. Este de acá es de manjar con tecanas, o es lo que lo harámos descifrar. Y está increíble. Así que lo vamos a comer solo para ustedes. Este tercero. Gracias. ¿Póles decir petana? Es un rito. Es un rito. Es un rito así. Last bite. ¿Para que veas? Muy bueno. Bueno chicos, eso fue todo por hoy Muchas gracias por estar con nosotros Si se les ocurre alguna otra idea de que podríamos comer Para el próximo video, por favor no olviden dejar abajo En sus comentarios alguna idea para poder comer En el próximo video Y también si quieren ver el último video que hemos hecho Está aquí arriba que comimos videos super picantes Y literal morimos Y si les gustó el video no olviden dejar su like y suscribirse Adiós Chau